Yeah, moa, la secret mafia, Juliano Sos, ay, yo son 23, endo. Tomo voy a la disco y yo la vi mirándome, eh, anda con la amiguita y yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas, que te va a gustar después que te lo introduzcas. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Sacala a bailar, no seas lógico, no seas tímido. Andamos bacano, con la paca andamos nitido. Al que se ponga junto, tú sabes que yo lo aniquilo. Te quiero, te encuentro, vas a cerrar que todo es líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. Tú sabes la que se abre tu boca, así que mami, tranquila. Tienes todo pagado, tú vacilas. Andamos, yo estoy, no hacemos fila. Tengo un bellaqueo, le bajamos el llevo, al que nos mire feo. Tú eres mi gatita, yo tu gatito y mi reo. Soy yo el patrón del perreo, pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Vamos a ver la disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas, que te va a gustar después que te lo introduzcas. Pepe, rea, concha de tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Toma a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Que llegue a la disco, pues se tenga normales. Yo me pegué y ni la miré, rápido me la tiré. Despacito me retiré, me dieron ganas y miré. Como media la miré, un mal de Philly. Enroles le dicen que hablan, pero es un hombre de pila. Y ya mire, ya que la toque. Pa' sentir la fuerza, yo que mejor mueve. Me aseguro pa' que no me desenfoque. Mejor que provoque, porque ya es la sensación de toque. Se moja, se moja, monta en el bote, mami. Yo te doy lo que tú me pidas. Fuerte y me tiro duro hasta cielo. Sin paracaídas, voy a darte vos mi plena despedida. Y los ron van a durar más de dos noches de corrida. Tres meses allá, tú sabes la que hay. Bebé, tú estás bien dura, dale gracias a tu mai. Vamos a hospedarnos en un hotel allá en Dubai. Cazuleando en el mes de Acento y Pico, bien rural, dale. Bebé, perrea, concha de tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Bebé, perrea, concha de tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Bebé, perrea, concha de tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Hasta perrea, chuche de tu mare. Moje los cachetes hasta que el bicho que me pague. De aquí sobran los metales, mojando todos los colares. Las perras están verdes, pues con chipetao. Mano, al instale, al instale, al instale, al instale. Por pa' que no se emparen, andamos con ferro ilegales. Y todos mis compañeros que tiran de vuelo, siguen el problema, buscando el lugar normales. Voy yo, fui yo, blow y glue. Baby, capéame en luz. Respeta los rangos, pero toma el poder en el body. Y en YouTube, si con quieres te pago las booths, te voy a partir. Como Bartola, pita, te pido que ayúdame la luz. Estamos ice. Esa baby a mí me llama, que eres high, lo que fai. Si tú quieres, mami, me tira un call. Porque esta noche lo pagamos, cabrón. Y te invito un pariseo, corte, pato, pato, feo. Eje pollo, lo tuyo es puro hueón. En caleta yo tengo el maquinón. Y te invito un pariseo, corte, pato, pato, feo. Eje pollo, lo tuyo es puro hueón. En caleta yo tengo el maquinón. Bájale, plop, plop. Con mi compa en la aguja, explotándole esto y pló. Traje money, bichis, mami, toto. Que si en la bola me meto, me le meto pa' el choco. Estoy globo, plop. Perrea, concha de tu mare. Haga la baila, dile al DJ y que no pare. Hasta perrea, suche de tu mare. Mueve los casetas hasta que el vicio se me pade. ¡Dé!